La comunidad educativa de Juigalpa en el marco de la jornada en celebración del Día Nacional del Estudiante y en conmemoración a los héroes y mártires del 23 de julio de 1959, participaron de un bonito desfile. Con el Frente Santirista, la juventud de todos los tiempos está unida, porque los jóvenes de los 80 también aportaron como jóvenes. Los jóvenes que liberaron a Nicaragua del Somocismo también aportaron. Y también los jóvenes de hoy aquí están aportando alegría, dignidad. En el Día Nacional del Estudiante vivimos el heroísmo de los jóvenes. La sublime valentía de Mauricio Martínez, Sergio Saldaña, José Rubí, Erick Ramírez, muchachos que inspiraron a toda la juventud nicaragüense a luchar con arrojo y convicción por una patria libre como la que hoy tenemos. En el desfile se contó con bandas rítmicas acompañados de jóvenes artistas, deportistas y estudiantes quienes recorrieron varios barrios de la ciudad. El ser estudiante nicaragüense significa venir heredando una lucha que hoy estamos conmemorando, que hoy estamos recordando y que hoy la celebramos a 45 años de revolución. El punto de salida fue el Parque Rubén Darío y terminaron con presentaciones artísticas frente al Parque Municipal José Fatoledo de Aguerri. Multinoticias, Judelis López.